Power Music ¡Picka Puda! Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora Mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora Mujer pecadora Que importa lo que diga el mundo Te amo señora Todo el mundo te critica Pero yo te amo Señora Señora Mujer pecadora Mujer pecadora Mujer pecadora Goodbye and thanks ¡Vamos! 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 Pobre Music Si bajo este ritmo yo me quiero marchar A tierras lejanas donde puedo olvidar Una triste ilusión que me irá Mi corazón Que he sufrido y menos por un amor Creí que me amaba pero me abandonó Y por eso me voy a olvidar mi dolor Me voy a... Me voy a... Me voy a olvidar Aleluya Me voy a... Me voy a... Me voy a... Si bajo este ritmo yo me quiero marchar A tierras lejanas donde puedo olvidar Una triste ilusión que me irá Me voy a... 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 Pobre Music Pobre Music Dicen que la bebida es medicina para olvidar Por eso bebo... Por eso bebo tanta cerveza Me voy a... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! Yo te vi mi vida entera Sin saber que tú escondías El veneno de tu falsedad Y creyendo en tus mentiras Yo te di mi corazón Lleno del más duro amor Yo no sé si volveré A querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día te amaré Como siempre lo anhelé Y con ansias por siempre te olvidaré Yo no sé si volveré A querer como yo amé Solo quiero olvidarme de tu amor Algún día yo amaré Como siempre lo anhelé Con ansias por siempre te olvidaré Música A los hilos de un cuchillo Mi vida acabaré Mi vida acabaré No soporto esta condena Porque tienes otro amor Me he de ir Me he de ir y no he de volver Ni en tu puerta me has de ver La suerte me está fallando Hasta tu amor ya perdí Mañana mañana partiré Para más nunca regresar Mañana mañana partiré Triste y llorando me iré Mañana mañana partiré Solo mi foto encontrarás Mañana mañana partiré Y nunca más te buscaré Y nunca más te buscaré Música Sufro al no tenerte yo a mi lado Lloro desde el día en que te fuiste Sufro al no tenerte yo a mi lado Lloro desde el día en que te fuiste Música Ven por favor De rodillas te diré Que eres mi amor La ilusión de mi vivir Ven por favor De rodillas te diré Que eres mi amor La ilusión de mi vivir Música Ven por favor De rodillas te diré Que eres mi amor La ilusión de mi vivir Ven por favor De rodillas te diré Que eres mi amor La ilusión de mi vivir Música 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 Música